Entonces, aquí se está muerto. Listo. Muy buenos días, niños. Buenos días, Manuel Marco. ¿Qué dictado nos toca hoy? El dictado número 10. El dictado número 10. Muy bien, vamos a empezar con este dictado. Imagino que estudiaron tablas, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué están. Empecemos. En el número 1, 4 por 9. ¿Puso en la primera? Vamos a la segunda. 4 por 8. ¿Puso en la tercera? 12 por 6. ¿Puso en la cuarta? 13 por 6. ¿En la quinta? 8 por 12. 6. 8 por 13. 7. Qué fácil. 5 por 5. Más 5. Regalada, ¿verdad? La octava. 9 por 8. La novena. 10 por 10. Más 10. Y la décima. 8 por 9. Otra vez. Chévere. Ya. Muy bien. Intercambiense ya. Ya. Quitamos respuestas. Ya. Miren que en la primera haya puesto 36. Vaya calificando. La segunda que haya puesto 32. En la tercera que haya puesto 78. 72, pero. No. 72. La cuarta 78. La quinta 96. La sexta 104. La séptima 30. La octava 72. La novena 110. 10. Y la décima ¿cuánto era? 72. Se revivió 72. Muy bien. Califíquenme. 2. Póngale su nombre. y devuelve. 10 sobre 10. Sí. Muy bien. Escuchen. Ahora. Hasta ahí, hermanos.